menchu álvarez del valle la abuela de la reina leticia y voz célebre de la radio asturiana ha fallecido el 27 de julio a los 93 años de edad sin embargo como herencia a todos los españoles ha dejado una entrevista que realizó ok diario en diciembre del 2019 y que pidió que se hiciera pública después de su muerte de la entrevista se desprende que la abuela de la reina era una persona de carácter y de armas tomar a continuación la entrevista completa para 16 es que es mucho pero qué más da eso tienes que hacer ahí por ejemplo no tendrá ninguna dificultad leonor y sopía porque han nacido ha nacido ahí pero no obstante yo cuando estoy allí es una diferencia notable entre donde la casa como se llama donde ven los 10 emperitos en la eso es zarzuela pero no sé no sé cómo se llama dentro del complejo no sé qué nombre sabrá porque ellos tienen una casa está como aparte o que es bastante menos preciosa y maravillosa que la del tecoletas es aquí hay chales en la playa que son más más bonitos y mucho más elegantes piso donde podamos tener hijos y no sé no no un caso plom porque eso es un caso plom pero tú fíjate si yo tengo esto que lo que viene es el a cegarme el tipo esto no sé qué y cuesta un dinero bueno te digo teniendo piscina y teniendo casa de invitados y teniendo tres perros pues la gente se ha reído mucho pero él se ríe más está dando cortes de manga al personal pero se pero se lo tragan se lo se lo compran eso sí eso sí lo comenté como recibiste al gilipollas del 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 coleta en mangas de camisa y dice porque hay un joven protocolo no tiene el carácter de su padre su padre es más lanzado y más pero tiene mucho cerebro y entonces debe estar pensando cómo hace luego es el jefe de las fuerzas armadas o sea que de los ejércitos y si uno se mueve pero claro tenemos otro follón que es lo que no debemos tener es libre haces lo que te dé la gana tú que estás también de la cabeza sabes dónde vas a meter hija sabes lo que es eso y que te decía abuela estoy enamorada y haces para tonterías quedé enamorada ni que nada pégate un revolcón de vez en cuando y ya vale abuela estoy enamorada pero normal la gente que tienen en casa dos o tres personas tendrá que ser gente súper discreta no porque imagínate a mí yo cuando voy allí me estás conociendo supongo y los protocolos qué deseáis señora pues un café que deseáis que queréis que os pues no me apetece mucho que quieres que te cuente y luego mi tienda no me deja fumar no te deja fumar no Felipe me disimula no fuméis tanto me he dicho que no por estas alturas me va a sentir peor dejar de fumar porque es verdad oye que ahora haces un esfuerzo sobrehumano para dejar de fumar y te pones peor de algo hay que morir no y es que comprendo que tengo un genio endemoniado y yo ya había les había parado los pies la cosa está muy fea porque ya ya está hablando de sustituir al rey y al rey se lo quiere encargar se quiere encargar la monarquía y tú esto lo has hablado con con el rey Felipe o con tu nieta que cuando viene aquí vienen mis hijos mis nietos no viene ni el rey ni la reina ni nada vienen mis nietos y de política no se habla nada en absoluto me parece miedo pero tengo un poco de miedo a mí me gusta me gusta bascal y es el único que está sacando un poco más que tiene algunos alrededor que están funcionando regulín regulín la monasterio que me parecía a mí una chica maja la estoy viendo ahora un poco crecida y hay alguno que dice alguna baballada ya sabes lo que es baballada que yo explico muchas palabras estudiando pero en general si algo nos va a salvar van a ser ellos que te parece que la abuela de la reina sienta afinidad por box si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos como éste